Compañeros, nuevamente estamos frente a esta ma... ¿Qué está saliendo de allá atrás? ¿Por qué se abrió esa puerta de allá atrás? Bueno, no importa. Estamos nuevamente frente a la base militar para acabar la misión que teníamos. Cuando nos volvemos chiquitos, dejamos a dos científicos sin encontrar. Pues el día de hoy, los vamos. Los vamos, brositos, los vamos a recuperar. Así que, ¿cómo tenemos? Uy, ¿qué es eso? Espérate, hay algo acá. A ver, abrite sésamo que necesito ver qué hay acá adentro. Ay, no, qué asco. Hola, compañero. Me extrañaste mucho con todo tu corazón, ¿cierto? Compañero, yo te extrañé, pero ¿tú qué haces acá adentro? Compañero, yo te voy a contar el secreto de la vida. Te estaba esperando. Ale, Ale, ¿me copias? ¡Dime, dime, soldado! ¿Me copias? ¿Te acuerdas de la misión anterior que quedó pendiente? Efectivamente. Escúchame, hoy con la ayuda de Timo vamos a buscar a los dos científicos que faltan. ¿Entendido? Diez cuatro, soldado. Entendido. ¡Perfecto! Escúchame, hazlo bien y que nadie se entere, por favor. Entendido, soldado. ¡Nos vemos! ¡Chavito! ¡Hola, científico! ¡Hola, Ale! ¡Veo que traes compañía el día de hoy! ¡Sí, traigo a mi compañero! ¡Dile hola! ¡Hola, científico! ¿Cómo estás? ¡Hola! Mira, Timo, te voy a decir cómo es esta misión. Ustedes van a tener que entrar en esa máquina y encontrar a los otros dos científicos que faltan, ¿vale? Dos mil años más tarde. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora, mira, mira, mira! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Adiós, ya estoy presiona! ¡Pero presiona tú! Bueno, yo presiono. ¡Énale tú! ¡Es complicado, ¿verdad? ¿Sabes? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Aaah! ¡Compañero! ¡Mira los dos científicos que faltan! A ver, nos falta este de pelo loco y ¿quién más? ¡Y este de acá! Ok, ¿los demás ya están encontrados? ¡Así es, compañero! Ok, ok, vamos a buscar al científico de pelo loco. Mira, para empezar, ese científico tiene que estar por acá, ¿sabes? ¡Ahí estamos! ¡Ahorita, salta acá! ¡Rebota, rebota! ¡Jú! ¡Rebota! ¡No! ¿Es el ventilador? Ahora, ese es el... ¡Oh! ¡Ale, ale, ale! ¡Cuidado! ¡Espítenme atrás! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Dónde te fuiste? Me caí por el hueco, pero estoy subiendo. Espérate, compañero, yo creo que acá... ¡Aquí estoy! ¡Viene a pasar! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡Un destornillador! ¡Mira, y el destornillador es de hacer... ¡Compañero, eso no es un destornillador! ¡Eso es un alfiler! ¿Ah, de verdad? ¡Claro, son muy chiquitos! ¡Un destornillador sería gigante! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ay! Espérate, no, compañero, creo que esto no es necesario. ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que... ¡Ay! ¡Compañero, ay! ¡Es mucho viento para nosotros! ¡No, compañero, ya vi el botón! ¡Ay, espérate! ¡Aaah! ¡Me cago el botón! ¡Ya presioné el botón! ¡Ahí está! ¡Compañero, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, ayúdame a mí! ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias. Muy buena persona, ¿eh? ¡No, compañero! ¿Chorizos? ¿Esto es una bola de hamster? ¿Eres consciente? ¡Compañero, adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, se quiebra la bola, compañero! No, espérate. ¿Y esta bola para dónde tenemos que llevarla o qué? No sé, solamente nos la regalaron para encontrar a los científicos. Dos mil años más tarde. ¡Compañero, hay que pensar como un científico loco! ¿Tú dónde te meterías? ¡Mira, mira! ¡Hay un camino ahí como de rata! ¡A ver, espérate! ¡Hola, hola, hola! ¡Métete, métete, métete! ¡Hola, científico loco! ¿Estás por aquí? ¿Hay algún científico loco por acá? No, compañero. Yo creo que ese sería el último lugar donde se meterían, ¿sabes? O sea, yo creo que si yo pensara como científico loco, me metería aquí, ¿eh? ¡Compañero, no hay un científico loco, pero sí hay un regalito! ¡Sí, qué, 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 qué! ¡Mira acá al fondo! Dos mil años más tarde. ¡Sube! ¡Sube! ¿Qué pasa? Dime que lo contraste, Ale. Dímelo, por favor. ¡He encontrado aquí un hueco, pero se puede seguir subiendo, chaval! ¿De verdad? Tú sigue, tú sigue, compañero, que estás más cerca que nunca, compañero. Estás muy cerca. ¡Compañero, sigo subiendo o me meto por el hueco de rata? ¡Por el hueco! ¡Mira a ver qué hay por el hueco, compañero! ¡No, espera, espera! ¡Aquí encontré otro hueco de rata! ¡Ay, chaval! Esto está raro, ¿ah? ¿Compañero? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay una araña gigante acá dentro, Timbo! Pero, ¿está viva? ¿Está viva? ¡Está viva, compañero! ¡Está viva! ¡Por favor, entra! ¡Compañero! ¡Allá se encuentra la araña gigante! ¡No, yo no te creo, compañero! ¡Yo no te creo! ¡Ver y no creer! ¡Yo hasta no verla, la verdad que no! ¡Te voy a... ¿Ya la viste, Zeta? ¡Compañero, te quiero mucho, ¿sabes? ¡No, vente, Timbo! ¡Me voy a tomar un café! ¡Vente aquí mismo, right now! ¡Ahora! ¡Compañero! ¡Yo no voy a entrar ahí! ¿Tú crees que yo voy a entrar ahí? ¡No, no, no, no! ¡Compañero, vamos a hablar civilizadamente con la araña! ¡Vamos a hablar! ¡Ok! ¡Hola, señora araña! ¡Hola, señora! ¡Hola! ¡Soy la arañita! ¡Pero aunque parezca mala, soy amistosa! ¿Cómo están, niños? ¡Estamos buscando un científico! ¡Vomito, araña! ¿Araña, estás bien? ¿Hiciste algo? ¡Sí! Bueno, niños, escúchenme. Yo últimamente he tenido muchísima hambre. ¿Ustedes también? ¡Yo sí! ¡Yo también! ¡Los invito a una cena en mi casita! ¡Ale, yo me quedo en la cena, eh! ¡A mí la verdad que me... ¡De modo, yo no me quedo en la cena! ¡Algo me dice que la cena somos nosotros! Bueno, niños, ustedes siéntense. ¡Vamos a cenar! ¡Compañero, algo me dice que la cena... ¡Compañero! ¡Tú sal, Ale! ¡Tú sal, que yo sí tengo hambre! ¡Yo sí tengo hambre! Bueno, yo ya vengo, señora. Yo como afuera, ¿vale? ¡Vamos, sal de allá, por favor! Muy bien, vamos a hacer la comida. ¡Sí, yo quiero comida, por favor! ¡Ay, no, ay, no! Oye, ya que quedamos los dos solos. ¿No te apetece hacer mi comida? ¡Ay, no! ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡No, o sea, quiero comer contigo, pero no hacer tu comida! ¡Pues tú eres mi comida! ¡No, bueno, no! ¡Déjame, amigo, quieto! ¡Déjame, déjame! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos de acá! ¡Vámonos de acá, vámonos de acá, vámonos de acá, vámonos de acá! ¡Vámonos de acá, vámonos de acá, vámonos de acá! ¡Te lo dije, compañero, te lo dije! ¡Compañero! ¡Aquí puede que encontremos al otro científico! ¡Ay, por favor, es lo que... ¡Ay, mira la cara de este científico! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ese está muy gigante, chaval! ¡Espérate! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está! ¡Compañero, voy yo, voy yo, voy yo! ¡Ve, ve, ve tú, ve tú! ¡Hola, científico, por favor! ¡Lo venimos a llevar porque usted estaba perdido! ¡Gracias por venir! ¡Lo logramos! ¡Compañero! ¡Compañero, lo tenemos! ¡Hemos desbloqueado otro científico! ¡Vámonos! ¡Acá hay un siete! ¡A la derecha hay un siete, un papelito pegado! ¡Ah, no, pero el siete va en el tercero! ¡Dos! ¡Esperate! ¡El siguiente es un nueve, el siguiente es un nueve! ¡Dos, nueve! ¡Siete! ¡Falta un papelito más! ¡Búscalo, búscalo, búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo, chaval, busca! ¡El último, el último, el último! ¡Tiene que estar por ahí, compañero! ¡Es cuatro, compañero! ¡Es cuatro! ¡Lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo! ¡Ponlo, ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ey, le presiono el... ¡Cuatro! ¡Compañero! ¡Oh, my God! ¡Robotime! ¡Hemos desbloqueado el brazo robótico, me da a mí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ven, versiona, presiona! ¡Presiono! ¡No, sube, no, sube, no, sube, no, sube! Compañero ¡Hemos encontrado el último científico! Compañero ¡Hemos ganado! ¡Podemos dar la misión por vencida, chaval! ¡Oye, Niro, la damos porón! ¡Suscríbete al canal!